No, un placer estar con ustedes, también con todos los televidentes, en este nuevo ciclo de Línea de Cuatro, sí los voy a acompañar los domingos, el sábado le ha quedado la posición, y se la ganó con todos los honores, porque se trata de eso, ¿no? Cuando uno ya está en la recta final, cuando está viendo el meta, ¿cierto? Meta, o tiempo adicional con él, entonces, ¿se acuerdan? Eso fue de la Copa América. ¿Cuántos años, cuántos años como periodista ejerciendo? Voy para 51, y voy a cumplir 70 de vida, entonces, algo tengo que dejar, y qué bueno que estos muchachos que andan muy bien, hoy, por ejemplo, para el partido Junior Medellín, solicité que convoque a Laura, va a ser la primera vez, bueno, no la primera vez, porque ya he comentado fútbol, creo que lo hicimos en Copa América con Andrea, ¿verdad? Con Andrea. Sí, pero pues en partido de campeonato, la primera vez que voy a compartir con, que para mí es una experiencia nueva, tengo que cumplir con todas las experiencias, hay cosas que todavía no he chuleado. Bueno, hay algunas que no va a chulear, pero esa he pedido a Laura porque me parece que Laura es otro talento que hay que empujar, de Felice ya no necesita que lo empuje nadie, entonces, uno se puede ir tranquilo después, bueno, algo quedó, uno tiene que dejar huellita ahí en la cantera, las fuerzas básicas de las que tanto hablamos, y que el canal necesita, por supuesto, porque este es un canal que va a durar toda la vida, nosotros somos apenas pasajeros. Bueno, hablando de ese tema, hablando de ese tema, esta selección Sub-20 y la exposición anoche de dos o tres jugadores, le está gritando al técnico Lorenzo que debe estar pensando ya en una renovación. La renovación es, hombre, uno no renueva cuando no hay, pero cuando hay, renovemos, cambiemos y no se trata de ofender a nadie, ni de empujar a nadie al abismo, ni de jubilar, ni pensionar a nadie antes de tiempo, no, se trata de una realidad, una imposición de la vida, de la vida. Vea, anoche los historiadores del partido hablan de un juego aburrido, pesado, lo que quieran, correcto, pero hubo cuatro jugadores diferenciales en lo que alcancé a ver del partido, este muchacho Velázquez, Ginas, el otro central, Pérez, y bueno, otro Avaloye lo conocemos, ¿cierto? Y Campuzano. Y Campuzano no es una nueva vocación, es una vocación tardía. Campuzano desde hace rato mostró que podía jugar perfectamente adelante de la línea de cuatro, pero decidieron otra cosa, otra cosa que al final no sirvió para nada. Entonces ahí tenemos cuatro de lo de anoche. A mí me preocupa lo de anoche porque mientras no se demuestre lo contrario, eso termina siendo un partido, ahí no, ya cumplimos con esto, ya salgamos de eso. Vio, les dimos oportunidad, ya echaste, el famoso contentillo. Yo espero que no sea así, eso solamente lo sabremos en la convocatoria de junio, cuando se vea el primer equipo que va a jugar partido de clasificatorias, ¿cierto? Ok. Y la otra, la 20. En la 20 estamos llenos de, yo no sabía, la verdad, que había tan buenos jugadores. Muy buenos. Y lo reconozco públicamente, ¿no? Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Jamás pensé que se fuera a dar una camada tan buena. Miren los dos laterales. Pero da como ese fresquito, como uno pensar de que se viene una renovación interesante. Directora, tiene altas y bajas futbolísticas, todo lo que quiera, colectivamente hablando. Pero en la individualidad, ese es un equipo fabuloso. Del carácter. Tiene dos laterales, Ocampo y Salazar. Tiene tres centrales, y le acabo de mencionar dos del equipo fantasma de anoche. Ahí van cinco centrales con los que uno puede tranquilamente pensar en el futuro. Ahí está Mantilla, está Pedroso, está Álvarez, jugó un partido. ¿Y qué categoría? Juega fuera del país. En el medio, Puerta. Bueno, ya de Puerta, hace como ocho días dije, se me agotaron los adjetivos calificativos. Y ya, ya, no sé qué decir. Porque es que ese es el jugador que siempre uno sueña. Dice, este es el jugador europeo, comillas. Juega orida y vuelta, jugador de múltiples registros. Por eso Xavi Alonso no es bobo. Xavi Alonso se vio reflejado en ese jugador. Así era él. Tal cual. En la época de Moguriño. Y él es el técnico del Bayern Leverkusen. Venga para acá. Una ganga, se lo llevaron por dos millones. Ese es el zurdito Castilla. Sí. El zurdito Castilla. Bueno, y hay jugadores con mucho talento que tienen que mejorar algunas cosas como Monsalve y Luna. A mí me gusta ese Luna que va, barca, corre y juega. ¿Cierto? Ese me gusta. Tenemos problemas un poco más arriba, en definición. Es una realidad. Pero también es cierto. Todos le cargan la mano a Caraballo. Oiga, ¿y por qué fue que no estuvimos en Qatar? Porque nos pasamos siete, ocho partidos sin hacer un gol. Con los otros. Con Falcao, con Borja, con Zapata, con Borré, con todos los históricos y gloriosos. Y por eso no fuimos al Mundial. Necesitamos un golcito en esos ocho partidos para empatar un juego o ganar otro. Y poder ir. Y no fuimos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ese problema lo tenemos de ahí en adelante. Tenemos un muchacho cortés. El alero, qué buena ley. Muchachos educados para ir y venir. Dentro de esa tesitura del fútbol actual, presión, pospérdida, velocidad, reacción. Pero yo, Jader, que no lo pudimos tener, pero que también está ahí en esa camada. Entonces, da mucha tranquilidad. Y Caraballo va a ser. Y Caraballo va a ser. Él fue goleador de la suquencia. Sí, es una etapa formativa todavía. En el barranquilla veníamos. Siendo una etapa competitiva, sigue siendo formativa. Y el handicap. El nueve y el uno. Claro. El nueve y el uno en esa selección todavía les falta. Lo que pasa es que los que sí vemos el torneo, el torneo en Colombia, nos damos cuenta de las capacidades que tiene Caraballo. Total. Pero es muy fácil cuando de pronto no se tiene el conocimiento de las condiciones de un jugador por dos partidos, inmediatamente juzgar. Claro. Y el handicap de los dos que no están, Asprilla y Durán, que todos sabemos son factor diferencial. Sí, claro. Entonces, eso da tranquilidad, pero también nos permite exigirle a Lorenzo. Pero, Lorenzo, yo sé, con los mayores vas a ganar igual porque la eliminatoria va a estar armada para que vayan siete casi. Pues, si no vamos entre los siete, ¿qué hacemos? Nos suicidamos. Pero, 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 no. El tema no es clasificar. El tema es que el equipo crezca, que el fútbol cambie, que mejoremos, que no seamos lentejas, menos pases, menos conducción. ¿Cierto? Que se haga lo correcto, velocidad y de vuelta. El componente físico actual al lado de la técnica de nuestros jugadores. Es, ay, 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 no digan más que no hay, ay, ay, ¿ok? Directora. Sí, señor. Tenía que marcar ahí, Terri. Me encanta, ¿no? Claro, y hacía mucha falta, señor, su editorial. Le agradezco mucho, muy amable. Sí, muchas gracias. Pero ya que estamos hablando tan sabroso, tan delicioso, de aquí si hablamos muy sabroso, de una vez vemos al titular. Porque usted me va a hacer el análisis de América. Sí, claro. Sí, señor. Porque es que como tenemos tanto jugador nuevo, yo no puedo hablar todavía de refuerzos. Los refuerzos se ven en la cancha. Con el correr de los partidos. Las contrataciones. Las contrataciones. O sea, la América utilizó siete nuevos. Tolima, cinco nuevos. Bueno, eso es casi que armar equipos nuevos. Sí. Y a la América, agréguele que cambió la estructura, el dibujo, ¿ok? América pasa de cuatro a tres defensores. Que lo hicieron muchos equipos en Europa en este torneo mundial de Qatar. Entonces, la verdad fue que Guimarães pateó el tablero. Pero lo agarró a patada, perdón, a punta pies. Lo agarró, ¿no? Porque cambió todo lo que había sido su filosofía, su manera de jugar y estructuró una cosa nueva. Eso es lo que les quiero mostrar aquí. Tomando como punto de referencia América-Tolima, que es el único partido que ha jugado América hasta ahora. Pues muy bien, muchas gracias. Vamos a estar atentos. Porque de todas maneras...